Ocurrió este fin de semana, llegaron a nuestro estado diversos, bueno, llegaron 16, restos de 16 morelenses que fallecieron en los Estados Unidos a causa del coronavirus. En un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Social da a conocer que la recepción fue en la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional, este sábado. Bueno, llegaron los restos de los morelenses junto a los demás con nacionales procedentes de Nueva York. Fueron 245 mexicanos en total que fueron repatriados de tres estados del país, entre ellos Guerrero, Estado de México, Puebla, Ciudad de México e Hidalgo. Y, por supuesto, Morelos con estos 16 paisanos originarios de Atlatlaucan, Azochiapan, cuatro de Ayala, Tlayacapan, cuatro de Cuautla, Cuernavaca, Jutepec, Jutepec, Jurecatepec, Tepoztlán y Yautepec. Dice la dependencia que, pues, gracias a la coordinación que hubo entre diferentes instituciones, se pudo repatriar a los morelenses finados en suelo estadounidense. Y también pone a disposición un teléfono para que, si alguien tiene una circunstancia semejante, pueda pedir informes. Le doy el número 777-310-0640. En la Secretaría de Desarrollo Social, aquí en el estado de Morelos, las cenizas de los morelenses estarán, por lo pronto, bajo resguardo de la secretaría y serán recibidas por el encargado de despacho de la subsecretaría de gobierno, aquí en el estado de Morelos. 16, 16 paisanos fueron repatriados de los Estados Unidos, víctimas del COVID-19.